Hoy miércoles 4 de septiembre los cielos estarán despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados mientras que las mínimas no descenderán de los 20 grados. Habrá cambios en los próximos días de cara al jueves y el viernes con la entrada de una masa de aire frío que harán caer los termómetros entre 4 y 7 grados, aunque aún seguiremos con alerta por altas temperaturas. El índice ultravioleta será alto por lo que se recomienda ponerse a la sombra en las horas centrales del día y sobre todo protección solar. Gracias por ver el video.